Entiendo que la vida es un constante proceso de cambio para todos los organismos, también para los partidos políticos. El PRD de 1989 es en muchos sentidos diferente al PRD de este año y seguiremos en el proceso de cambio. Pero este proceso de cambio en el que está involucrado el PRD ahora lo queremos dirigir por las circunstancias que vive nuestro país y por las propias circunstancias que vive el PRD. A transformarnos en una izquierda democrática, consolidarnos como una izquierda democrática, consolidarnos como una izquierda libertaria, hacer del PRD un partido con una clara orientación social demócrata. Y cuando digo una clara orientación social demócrata es que no nos olvidamos de una raíz fundamental que es la lucha por la igualdad, por el bienestar general y por terminar con la terrible desigualdad y con la enorme pobreza. Eso es un signo del PRD y de una izquierda democrática y contemporánea como quiere ser el PRD ahora. Pero al mismo tiempo que luchamos por el combate a la pobreza, por terminar con ella y por terminar con la terrible desigualdad que existe en México y que pensamos que es uno de los grandes problemas, entendemos que ese objetivo no se va a lograr cancelando libertades. y menos se va a lograr al margen de la Constitución y de las leyes. Tampoco se va a alcanzar al margen de un Estado de derecho. Eso ya lo experimentaron algunos países y algunos regímenes políticos. En la Unión Soviética, en toda Europa Oriental, se vivió lo que en ese tiempo se llamó el socialismo realmente existente y que pretendía terminar con la desigualdad y quería terminar con la pobreza, terminando con las libertades, creando una dictadura. A final de cuentas, ni se terminó con la desigualdad, se ahondó en la pobreza y se constituyó una terrible dictadura que provocó no solamente sufrimiento, sino que provocó atraso en muchos sentidos. Por lo tanto, nosotros entendemos que lograr ese Estado de bienestar necesariamente debe de hacerse en el marco de un régimen de libertades y debe de hacerse en el marco de un régimen de leyes, de respeto a las leyes. Eso, a mi parecer, es lo que podría sintetizar la socialdemocracia.